Hola a todos, soy Óscar, experto de sonido de Zococity.es y hoy vamos a presentar la segunda generación de Opticon 6, unas columnas de dos vías y media de la prestigiosa marca Dalí. Comenzamos por el frontal de la caja. Como podemos observar, lo primero que destaca sería su tweeter híbrido, al igual que montaba la generación anterior incorporando un tweeter de cúpula y otro de cinta, montados en una placa de aluminio cuyo diseño optimiza la dispersión. De este modo nos beneficiamos de lo mejor de ambas tecnologías, claridad, suavidad y dinámica del tweeter de cúpula y la nitidez en altas frecuencias del tweeter de cinta. Configuración utilizada en los altavoces de gama alta de la marca. El nuevo tweeter ofrece mejoras frente a su modelo anterior. Con una cúpula más suave, ligera y de mayor diámetro. Encargándose de la reproducción de 2 kHz a 14 kHz. Por tanto, el tweeter de cinta intervendría desde los 10 kHz, frecuencia a la que el tweeter de cúpula comienza a desvanecerse lentamente, volviéndose más direccional. La cinta extendería la respuesta hasta los 30 kHz, añadiendo transparencia y profundidad a la escena. Seguimos con dos drivers de 6 pulgadas y media, encargado de las frecuencias de medio grave. Los conos están fabricados de una mezcla de papel y fibra de madera, con la que otorga un color rojizo burdeos característico de la marca danesa. Pasamos a la parte trasera, donde apreciamos un mejorado sistema reflex, contando con dos puertos para optimizar la respuesta de graves. Cada puerto se coloca frente a un midwoofer, con el objetivo de mejorar el flujo de aire y reducir las turbulencias. En la parte inferior nos encontramos con dos parejas de conectores, compatibles con bicableado y biamplificación. Como es habitual en la marca, los conectores son de primera calidad. Terminamos con los accesorios suministrados. Puntas de desacoplo, para reducir la transmisión de vibraciones, y puntas de goma, ideales para suelos delicados. Según nos informa la marca, su respuesta de frecuencia va desde los 49 Hz a los 30 kHz, con una sensibilidad de 88 dB y una impedancia nominal de 4 ohmios. Su potencia de amplificación recomendada sería de 25 W a 200 W. Mi valoración, después de unas semanas de uso, es bastante positiva. Partiendo de una excelente base, se han dedicado a potenciar sus puntos fuertes. Si buscas unas columnas para disfrutar de tu música, con un rango de precio entre 1.500 y 2.000 euros, esta sería mi elección. Estas pequeñas columnas de tan solo un metro de altura son capaces de sonorizar perfectamente salas de 20 a 25 metros sin ningún problema. Con una buena escena, equilibrio y precisión en agudos, detalle por la que destacan esas MK2. También sería una buena opción para configurar un home cinema, junto a las altavoces de su misma serie. Un detalle personal que a mí por lo menos me gusta, para usuarios que usemos videoproyección, estos altavoces su terminación es negro mate. Por tanto, evitaremos el molesto reflejo que ofrecen los altavoces cuando sus terminaciones suelen ser lacadas. En este caso, al ser negro mate, evitamos el problema. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya servido de ayuda. Si tenéis alguna duda, llamadme y la solucionaremos. Hasta el siguiente vídeo.